Hola mi nombre es Rox Hernandez, bienvenidos a Un Perfume Una Historia El videito de hoy es sobre 3 perfumes corporales que estuve adquiriendo Los voy a estar dejando en la pantallita cuando los adquirí Porque ahora en este momento no me acuerdo No me acuerdo bien si fue en mayo o fue a finales de abril Pero más seguro les dejo ese datito en la pantallita Así son las presentaciones, son como tipo body Pero acá nos menciona perfume corporal Estas fragancias vienen con un contenido de 247 ml Salieron 4, a mi me faltó el de este Caribe Porque yo ya tengo ese perfume Entonces dije pues no tiene caso tener este Tengo todavía un buen tanto de ese perfume No tenía caso pues invertir en una fragancia pues que ya tengo Y adquirí estos precisamente porque son perfumitos En una versión más ligerita que el perfume perfume Pero que huelen igual Por esa razón los adquirí porque estos perfumitos pues no los tengo Estos perfumitos están inspirados en fragancias de alta gama Vamos a comenzar por el de Stephanie El cual está inspirado en Beverly Hills de Wins Giorgio En la pantallita va a estar apareciendo En cual es en el que está inspirado Amé el aroma de Stephanie Es un floral blanco, cremoso, fresco, elegante, femenino Es una delicia de verdad Este aroma es para a los que les encantan las flores A los que les encantan los aromas florales Porque este aroma es A pesar de que tiene notitas frutales Es mayormente floral Es un floral blanco que se siente fresco, cítrico Ligeramente afrutado en mi percepción Entre sus notitas tiene notas afrutadas, jazmín y lirios Amé su aroma Y créanme que tiene una muy muy buena duración Me estuvo durando alrededor de 6 horas Y pues vean Si no te llega a durar Pues tienes para estarte retocando Me gusta que vienen así con este atomizador Que pues puedes tú desenroscar Y vaciarlo en algún perfumerito Práctico y rápido El siguiente es status Vean que bonita presentación Tiene muy destacada la notita de violetas Pero también se le perciben las rosas Se percibe un floral fresquecito Se siente ligeramente polvosito No es al grado de llegar atalcado Se siente así Un ligero aroma polvosito Pero no, no va a llegar atalcado Les voy a compartir rápidamente las notitas Pertenece a la familia floral, floral Tiene de sus notas rosas, violetas, clavel, sándalo y ámbar Es un floral bastante glamuroso, elegante, sofisticado Y este está inspirado en Jardín Bagatell de Guerlain En la pantallita va a estar apareciendo La imagen del perfumito en el cual está inspirado Es una delicia Y solamente los que sean amantes de las flores De las notas florales Pues Les va a encantar Porque esta fragancia pues si es bastante floral Ya desde su familia floral, floral Es que es un aroma pues que está Pues bastante cargadito de flores Se siente ese ligero toque azandalado Pero En mi percepción Se siente poco Se siente más, más Lo floral Se sienten flores frescas Como si entreras tú A una Este Florería Y percibieras de golpe Todos los Los aromas de las flores Que tengan pues Este En ese lugar Es realmente delicioso Vale bastante la pena Así que si te gustan los aromas florales Pues definitivamente Estatus es para ti Por último vamos a estar platicando Sobre Encontro El cual es un floral Que se siente Fresquecito Se siente avainillado Tiene ahí Como un toquecito Como polvoso Es una fragancia Que se siente Elegante Que se siente Sofisticada Como Así como de Mujer Millonaria Este está inspirado En Alur Sensuel De Chanel No sé por qué Me da la impresión De Ser un Floral Pero Con un toque Vintage Así Así lo siento yo Pertenece a la familia Cálida Floral Entre sus notitas Tiene Frutos rojos Tulipán Y vainilla Me gusta el aroma Pero siento que De los tres Que les acabo yo De De compartir Sería uno Que yo te recomiendo Que compres Una muestra A menos que A ti te encante El Alur Sensuel Definitivamente Pues Te va a encantar Pero si no Yo te aconsejo Que compres Una muestra Porque si Lo siento así Un poquito Como Vintage Como que tiene Ese toquecito De los Chanel No sé Siento que Como el ADN Que a pesar De que sean Diferentes Yo siento que Algo hay En ellos Que luego Luego Tú Lo percibes Y dices Es Es Chanel Así Es la elegancia El glamour La sofisticación Es Delicioso Pero Siento que Si no sería Para compra A ciegas Para esto Si te recomiendo Yo que Que te Compres Una muestrita Estos Son de edición Limitada No sé Si En O sea Los tengan Todavía En venta En línea O en donde Están las Distribuidores De De Cermat Pero Estas Fragancias Tienen Su Su Presentación De Perfume No así Como está Ahorita Como tipo Body Aunque Ahí dice Perfume Perfume Corporal Estoy buscando Acá Esas Fragancias Para Mostrarles Por decir Así Viene El De Encontro Así Esta Es La Presentación Del Encontro Encontro Y esta Es La Presentación Del Este Fanny Me Falta Acá El De Status Que Es Esta Los Bodys Son Igual A Los Perfumitos Que Están Acá De Su Presentación Pues Normal Que Viene Pues Un Poquito Más Concentrada Que Pues Su Versión De Perfume Corporal Y Esto Sería Todo Por Mi Videito Del Día De Hoy Déjame En los Comentarios Si Adquiriste Alguno De Estos Perfumitos Corporales Recuerden Que Estos Fueron De Edición Limitada No So Si Los Vendan Pues En Línea O En Algunas De Las Distribuidoras De Cermat Que Los Tengan Puedes Preguntar Valen Bastante La Pena Gracias Gracias Y Nos Vemos En La Próxima Bye Bye